Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y en este primer vídeo, ya como Street Photography Academy, vamos a fotografiar o vamos a aprender a fotografiar a una sola persona en la fotografía callejera. Quédate porque sé que te va a gustar. Todos los retos, ejercicios y los PDFs imprimibles de esta lección que vamos a ver a continuación lo tienes a tu entera disposición en mi página web y puedes ir directamente clicando abajo en la descripción. Estos son ejercicios y retos que van a desarrollar tu forma de mirar y tienes 30 días para conseguir los 8 ejercicios que te propongo. Bueno, pues empecemos con la lección de cómo fotografiar a una sola persona en la fotografía de calle. Para quien no me conozca, soy Miguel Marina, más conocido en el mundo de la fotografía callejera como Miguel Itor, y empecé la fotografía callejera hace unos 12 años, en el año 2010, cuando llegué aquí a Hong Kong. Y desde entonces he impartido talleres tanto en Japón como en Corea, como en Vietnam, Tailandia, Filipinas, España, Portugal, Macao y sobre todo Hong Kong. Algún país me dejó. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente empieza la fotografía callejera? La gente que empieza la fotografía callejera no tiene ni la más remota idea de qué fotografiar ni de cómo fotografiar. Y eso es normal. Pero creo que debemos tener unas guías. Así que yo siempre les digo a la gente que asiste a mis talleres o a mis alumnos aquí en Hong Kong, dos frases que nos van a servir de ayuda. Si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo y practica, 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 hasta convertirlo en un acto instintivo. La gran mayoría de gente se compra una cámara, independientemente del objetivo que tenga, luego hablamos del objetivo y fotografía a todo aquello que se mueve. Llega a su casa con 200 fotografías y eso no hay Cristo luego que lo vea en el ordenador. Te desmotiva y no quieres aprender más porque no encuentras los resultados que quieres encontrar. Tampoco tenemos en cuenta lo que el espectador va a pensar acerca de nuestra imagen. Pensamos que hemos hecho una fotografía, la ponemos en blanco o negro, le ponemos viñetas y que es una fotografía bastante buena. Pero no nos damos cuenta de que estamos invadidos por muchísimas imágenes en las redes sociales y que nuestra fotografía tiene que ser distinta. Hazte estas tres preguntas. ¿Qué hay en la imagen? ¿Qué te dice lo que hay en la imagen? ¿Qué fue lo que le llamó la atención al fotógrafo para hacer esta fotografía? Estas tres preguntas te las tienes que hacer para leer la fotografía de otro y para que los demás lean tu fotografía. Así que si tu fotografía crees que no es lo suficientemente potente, es que seguramente no lo sea. Consejos. Intenta fotografiar todo aquello que la gente no sabría capaz de fotografiar. Si vas a fotografiar igual que los demás, no vas a llamar la atención. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Eso siempre lo he dicho en este canal. Utiliza objetivos de no más de 35 milímetros. Métete en la escena. Mira de lejos para fotografiar de cerca. Métese en la escena. Busca expresiones, emociones. Busca los contrastes entre los sujetos y los objetos. Puedes disparar perfectamente en automático de momento. Luego ya irás intentando cambiar el setting de tu cámara. Pero puedes disparar en automático perfectamente. Vete encontrando geometría porque la geometría se encuentra. Juega con las velocidades lentas. Mira los carteles de tu alrededor. Mira también las personas que pasan por esos carteles de tu alrededor. Busca las sombras. También las tuyas propias. Y haz proyectos, series o combinaciones de todo aquello que intentes fotografiar. Bien ejercicio. Sujeto versus objeto. La calle nos da muchísimos elementos. Y todos son combinables con alguna persona. Si es que la vida está hecha para los fotógrafos. Siempre encontramos al tipo que queremos fotografiar. Siempre digo aquí en mi academia de fotografía. Aquí en Hong Kong. Que la gente haga una lista de lo que la calle nos da. Y nos salen un montón de cosas. Papeleras, farolas, bancos, autobuses. Vallas publicitarias, carteles, señales de tráfico. Coches, bicicletas, motos, animales. Tiendas, semáforos, tuberías. Obras, basura, árboles. Hay un sinfín. Ahora intenta combinar esos objetos con algún tipo de sujeto. ¿Con quién puedes combinar una papelera llena de basura? ¿Con una mujer elegante, por ejemplo? ¿Con un señor elegante, por ejemplo? No lo sé. Nada más que tenemos que mirar a nuestro alrededor. Que seguramente encontremos a alguien. Pues este primer ejercicio se debe hacer para ir aprendiendo a observar. Y te va a enseñar a contrastar, a yuxtaponer un objeto con un sujeto. Y lo más importante es que va a hacer que te vayas fijando en todo aquello que hay a tu alrededor. Y puedes conseguir fotografías como esta. Fíjate cómo hemos combinado, cómo hemos yuxtapuesto la calva de este señor con un cartel publicitario. Un objeto que hemos encontrado en la calle. O como esta fotografía, donde vemos una óptica al final del plano. Y una señora que parece que le han dado con una pelota de béisbol en el ojo. O esta, por ejemplo, donde los zapatos al final del plano del póster se combinan con los zapatos en el primer plano del señor. Que estaba tan a gustito. Te reto a que consigas varias fotos de una persona que pegue, concuerde, contraste con un anuncio publicitario. Como acabamos de ver con el señor que estaba tumbado a la bartola. El ejercicio es sencillo y el resultado puede ser bastante bueno si lo hacemos bien. O si observamos bien. Evita disparar desde muy lejos. Eso no te va a quedar nada bien. Y evita llenar el encuadre con muchísimas cosas. Que aunque es buenísimo ejercicio también, el llenar el encuadre no nos va a servir para este primer ejercicio. Encuentra emociones. Emociones y gestos siempre vienen en la fotografía. Y encuentra también carteles grandes con grandes expresiones. Personas que nos dan la espalda. La gran mayoría de fotógrafos callejeros cuando están empezando a fotografiar los momentos que nos da la vida. Empiezan por fotografiar a personas que nos dan la espalda. Y eso solo hay una razón. Y es porque no se atreven a enfrentarse a ninguna escena. Nos da pudor el invadir el espacio de cada persona. Y fotografiamos a la espalda. Pero ojo, que si esa fotografía no dice mucho. Si esa fotografía no dice nada. Que sepas que no vale para nada. Y claro que se puede fotografiar a personas que nos dan la espalda. Claro. Y de hecho podemos conseguir muchísimas buenas fotografías de personas que nos dan la espalda. Pero para eso tenemos que contrastarlo con algún objeto o con cualquier cosa. Pues en estos ejercicios o retos que te propongo. Te pido que hagas fotografías de personas que nos dan la espalda. Pero contrastándolo con algo. Con un póster, con un cuadro, con un edificio, con una señal de tráfico, con un banco. Con lo que sea. Pero que ese contraste signifique algo para el espectador. Evita que haya muchísimas cosas entre la persona que esté de espalda. Y el objeto que quieras contrastar. Si hay demasiados puntos de interés, quizá no sea de interés. Y eso va a hacer que el espectador se pierda en tu fotografía. ¿Dónde podemos conseguir ese tipo de fotografías? En los miradores de las ciudades. Cuando la gente está mirando algún sitio al horizonte. Puede ser un buen sitio para practicar ese tipo de ejercicio. Dentro del transporte público. La gente que está mirando por una ventanilla, por ejemplo. Las señales de tráfico urbanas. Esas son buenísimas porque siempre se puede contrastar el mensaje de una señal de tráfico con la persona que está cruzándola. Museos, bibliotecas, exposiciones. Esos son sitios bárbaros para hacer fotografías de una sola persona que nos está dando la espalda. Y este puede ser el resultado. Fíjate este mirador de aquí de Hong Kong. Como tenemos al señor que está mirando a Hong Kong. No es una fotografía espectacular. Pero evidentemente todo el mundo que va a ver esta fotografía va a saber qué fue lo que le llamó al fotógrafo. En este caso a mí en el momento de hacer la fotografía. O esa fotografía prácticamente igual. Cómo contrastamos un sujeto con un objeto. Que en este caso es uno de los rascacielos más altos del mundo. Esta tres cuartas de lo mismo. Esta también es otro mirador con una ventana. Que nos da justamente esa silueta. Esta por ejemplo también en un taller de Vietnam. Una señal de tráfico como os he dicho. Fíjate que pone 250 metros. Y el señor que pasa por ahí que parece que tiene dificultades para andar. El señor. O esta por ejemplo en un museo donde parece ser que la señora no lee nada. O esta también en el mismo momento, en el mismo día que la conseguí también. Donde la señora está borrosa como queriendo entender lo que pone ahí. Fíjate cómo me gusta el tachón de aquí. Porque también los artistas se confunden. Persona contra animal. ¿Con cuánta gente te cruzas a lo largo del día que pasen con sus mascotas? ¿Ves algún animal callejero en el sitio donde vives? ¿Hay palomas en el parque que hay cerca de tu casa? Seguro que te topas todos los días con muchísimos animales. Bien sean mascotas o bien porque estás o vives en un sitio donde es fácil encontrar esos animales. Bien sean callejeros o bien por lo que sea. Pues este ejercicio se trata de eso. De encontrar animales y contrastarlo con una sola persona. Llamaré sujeto. Evita posados de dueños con sus mascotas. El típico posado de un dueño con su mascota es una de las fotografías que yo cojo carrerilla para romperla. No me gusta. Porque no dice nada porque es que cualquier persona puede hacer ese tipo de fotografía. Esa fotografía es buena para el álbum familiar de esa persona pero no es una buena fotografía para que tú expongas como fotógrafo de calle. Vamos, no sé si me entiendes. Consejo. Si hay un animal y una persona en tu encuadre que estén separados uno a cada lado del encuadre para balancearlo. Y ya no solo para balancearlo sino que eso hará que el espectador crea que no hay relación entre ellos. Si están los dos juntos hay relación. Si están los dos separados no hay relación. Pues haz que no tengan relación para que el observador se quede un rato pensando. Y si hay una persona y muchos animales puedes situarlos como quieras pero dispara a una altura media de lo que es el sujeto más alto con el sujeto más bajo. Una altura media. Vamos, no sé si me explico. Y puedes conseguir fotografías como esta. Fíjate como está el señor y separado al otro lado del encuadre vemos a un perro también tumbado, también descansando. O como esta, fíjate que he disparado a la altura del sujeto principal porque si lo hubiera hecho desde mi altura hubiera quedado una fotografía que todo el mundo puede hacer. O fíjate esta, que tenemos varios animales, en este caso dos y uno está a cada lado del encuadre con ese contraste de que uno está enjaulado y otro no. Y el chaval que ha ganado. Sujeto más geometría. Componer con geometría es componer de forma avanzada, es lo que lo sepas. Y siempre va a gustar al espectador que tus fotos tengan alguna forma geométrica. Eso va a hacer que su cerebro se detenga en ellas y las analice pasando más tiempo en tu fotografía. Que de eso se trata esto. Como te he dicho, la geometría la tenemos que crear nosotros y eso no lo va a dar la calle. ¿Y cómo podemos crear esa geometría? Pues con ventanas, con puertas, con pilares, con señales en el suelo, con sombras, con siluetas, con árboles. Moviendo un poquito el ángulo de nuestra cámara podemos encontrar también mucha geometría y eso es cuestión de práctica. Componer con geometría es componer de forma avanzada dos ventanas, una a cada lado del encuadre nos puede dar esa simetría a nuestra fotografía, nos puede dar ese equilibrio. Y bueno, y situar a alguien entre medio de esa ventana, pues bueno, puede ser un buen ejercicio para empezar a encontrar esa geometría, para empezar a componer con geometría. ¿Sabes lo bueno de este ejercicio? Que lo haces una vez y ya no se te olvida en la vida. Mira aquí el resultado, que no es una foto espectacular, que es que lo sé, pero fíjate que tenemos varios tipos de geometría. Tenemos el círculo, tenemos el cuadrado, tenemos rectángulo, tenemos un triángulo justamente con el gorro de la señora y al sujeto. ¿Qué pasa por ahí? No es una gran fotografía, si lo tengo bien claro, pero por lo menos sé qué es lo que estaba buscando. Recuerda, si sabes lo que estás buscando, te será mucho más fácil encontrarlo. Y practica, 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 hasta convertirlo en un acto instintivo. Vuestra fotografía encuentra unas ventanas, puertas o cualquier cosa que te dé figuras geométricas y juega con la velocidad de obturación lenta. Solo por jugar, solo por ver el resultado que te va a dar esa velocidad de obturación lenta. Y aquí tenemos el resultado que me dio a mí, pues una chica corriendo y las formas geométricas que tenemos aquí, pues los cuadrados que nos da las ventanas. El cuadrado blanco justamente, que es la pared donde se encuentran esas ventanas. Este rectángulo con numerosos cuadrados, que es un tabique que me puse aquí al lado para evitar la tienda que había al lado, que me molestaba un montón. Y la chica que estaba corriendo, si es que componer con geometría es componer de forma avanzada y si no, dime que esto no es una buena composición. O fíjate esta, fíjate en la sombra de otros edificios proyectadas en cualquier pared. ¿Suelen darnos formas geométricas? Pues claro, pues esa división del encuadre que nos da las sombras, eso al final puede crear un... El telefonito. Nos puede crear unos rectángulos, unos cuadrados que nos puede servir bien para nuestra geometría. Pero si ya pones la sombra de una persona o la tuya propia, eso sí que se llama componer de forma avanzada. O fíjate las líneas, ¿no? Esa consecución de líneas, las formas que nos dan, ¿no? Pues aquí, la línea esta de aquí, que se junta con esta, con esta, con esta baranda, con esta baranda y al final todos van hacia el sujeto. Encuentra esas líneas porque ya, una vez que las encuentres, el espectador se va a quedar mirándolas hasta encontrar qué fue lo que te llamó la atención en el momento de fotografiar. Líneas, formas y puntos. Fíjate como la señora que pasa con el paraguas es un punto negro, es algo que contrasta en un fondo. Aquí tenemos el fondo negro y la chica que va con su paraguas blanco por ahí. Fíjate también las formas geométricas que tenemos, que tenemos el triángulo aquí prácticamente dibujado. En la... Abajo de la fotografía, esta división del encuadre que nos saca también vosotros tantos rectángulos. Esto es una forma, son formas geométricas que hemos creado nosotros, que están ahí, a la vista de todo el mundo, pero que no todo el mundo lo ve. ¿Por qué? Tercer ejercicio, sujeto en movimiento. Este ejercicio es bastante sencillo de realizar y va a llamar la atención a todo aquel que visualiza nuestra fotografía, que ojo, es el objetivo. Para este ejercicio te recomiendo que cierres el plano con una pared, con algo que no distraiga, para así apreciar el movimiento del sujeto. ¿Qué velocidad de exposición has de usar? Pues eso va a depender mucho de varios factores. Tu pulso. Si tienes un pulso para robar banderetas, es mejor que cuanto más rápido mejor. Va a depender mucho de la luz que haya en ese momento. Si es un día soleado, que sepas que no puedes hacer esa técnica. Así que te recomiendo que lo hagas en interiores. Centros comerciales, museos y demás, que la luz es mucho más liviana que el 3 de julio a las 3 de la tarde en Écica. Depende también de si la persona va en tu dirección, o bien hacia ti, o bien se aleja de ti, o si va en perpendicular. Si va en perpendicular, que sepas que se aprecia mejor el movimiento que si va en tu dirección. Una velocidad bastante buena para realizar este tipo de ejercicios a las personas que están dando es de un cuarto de segundo. Si la luz no es muy fuerte. Ah, eso sí. Intenta agarrar bien la cámara. Pues mira, ahí tienes el objetivo. Intenta localizar un póster o un anuncio que buscábamos en ejercicios anteriores. Y la persona que se aproxime, que vaya en perpendicular a ti, fotografiar con una velocidad de obturación de un cuarto de segundo. Va a hacer que consigas algo distinto. ¿Te acuerdas de eso de fotografiar distinto a los demás? Pues esto va a hacer que sea algo distinto. Pero ojo, que ese póster que has encontrado con esa persona, que tenga algo de comunicación. Si vas a encontrar un póster de collares y pasa un niño con un helado, por mucho que tenga movimiento, no vas a darle sentido a ese póster. Intenta darle significado a esa fotografía. Fíjate aquí como tenemos una pierna que parece que va a dar un puntapié o que ya se lo ha dado a la persona que está dando ahí. Esa persona con movimiento. Estoy mirando por aquí porque hay tifón en Hong Kong y no veo a la que está cayendo. Luego tenemos otro ejercicio. Persona que está estática con un objeto de movimiento. Y este ejercicio es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque ese objeto normalmente es más rápido o va más rápido que la persona que va andando. Si para la persona que va andando utilizábamos un cuarto de segundo, para un coche, por ejemplo, podemos utilizar un 1.30 o un 1.60. Y eso nos va a permitir que disparemos con horas donde hay más luz. Está cayendo una que no veas. Y bueno, pues fíjate el resultado que tenemos. Siempre hay un peatón que está esperando a que pase un coche. Si encontramos el ángulo adecuado, podemos hacer este tipo de fotografía. Que ojo, no es que sea una fotografía impactante, pero que al espectador le va a gustar. Cuarto ejercicio. Las sombras. Antes hemos visto un poquito de geometría con las sombras y ahora vas a ver un poquito más. La sombra de un edificio que se proyecta en otra pared también nos puede dar muchísimo juego, como hemos dicho antes. Pues mira, localiza un edificio donde haya una sombra proyectada. Mira cómo es la línea de la sombra, recta o en ángulo, e intenta fotografiar a una persona que pase o que esté por ahí. Y puedes aplicar los ejercicios anteriores. Velocidad de obturación lenta, puedes utilizar la geometría, puedes utilizar el movimiento. Ya sabes a lo que me refiero. Vete mezclando ejercicios anteriores cuando veas algo de sombra. Y puedes encontrar este tipo de fotografías. Bueno, pues aquí hay un señor que está en el lado de la fotografía y una sombra que parece que se dirige hacia él. O esta persona, por ejemplo, que tenemos aquí, que justamente está en medio de la sombra. O esta fotografía que ya hemos hablado antes, que tenemos ahí dos ventanas. La sombra que divide la fotografía y la persona que está esperando al autobús. Pues las sombras y una persona nos puede dar muchísimo juego a este tipo de fotografía. Y bueno, y ya para acabar, la serie es combinación de una serie de fotografías, dípticos, trípticos. La combinación de dípticos, o sea, dos fotografías de trípticos, tres fotografías o más de tres fotografías, puede hacer que una fotografía que era mala sea un proyecto o una serie interesante. Eso que lo vayas sabiendo. Decía un amigo japonés que tengo aquí, una fotografía mala es una fotografía mala, pero cien fotografías malas hacen un proyecto. Y no le quito la razón. Pues recuerda que si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil de encontrar. Te voy a mostrar un poquito de unas cuantas fotos de una serie de fotografías que se llama You Will Never Walk Alone, nunca caminará solo. Y te voy a explicar cómo empecé a hacer esta serie fotográfica y el resultado me va gustando cada día más. Y la fotografía, la primera que hice, no me gustó en absoluto, pero no la rechacé. Y te pregunto, ¿has hecho alguna foto de alguna persona que estaba leyendo el periódico en la calle? Haz más. ¿Has hecho alguna fotografía de alguien que estaba fumando en la calle? Haz más. O busca más. ¿Has hecho alguna fotografía alguna vez de alguien que estaba durmiendo, cantando, bebiendo, meando, lo que sea, en la calle? Pues intenta buscar más. Porque eso, luego en combinación con las otras fotografías que has hecho, te va a crear una serie. Te va a crear una combinación de imágenes que antes no te hubieras imaginado. Es una serie fotográfica mía que empecé a hacer de personas que miraban a la cámara. Y lo hice sin querer. Empecé a hacer un día una fotografía a un señor. No me gustó, pero como siempre está haciendo fotografías, pues le hice una fotografía a un señor. Y luego hablando con un amigo que estaba en estado depresivo el hombre, me decía que se sentía solo, que no sé qué, no sé cuántas. Y fue cuando le di sentido a esta serie fotográfica. Nadie está solo. Nadie está solo. Así que empecé a fotografiar y le regalé una serie de fotografías de esta. Bueno, esto es una larga historia que ya os contaré en otro vídeo, ¿vale? Pues a lo que iba, que como fotos individuales no vale mucho, pero como proyecto o como serie fotográfica me sirve sobre todo para seguir disparando y encontrar muchísimas más. Hoy en día tengo más de 100 fotografías, menuda serie, más de 100 fotografías de este estilo que me sirven para seguir entrenando mi mirada. Vamos a ver. Aquí tenemos al señor que me mira. Una fotografía muy simple, muy mala de hecho, pero ya vamos combinando con otra. Otro señor que está ahí, que también me está mirando. Una señora que también está ahí apoyada en una señal de tráfico con una escalera en el suelo, que también me está mirando. Otro señor también sentado en una escalera apoyando su codo en su rodilla, que también me está mirando. Otro señor que está sentado en la puerta de un servicio de esos municipales, que también me está mirando. Una señora en Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Todos me están mirando como fotografías simples no valen nada, pero en combinación es un proyecto. Es como combinación, es una serie. Nada más. He ido muy rápido. El vídeo al final se ha alargado un poquito, pero bueno, es lo que hay. Espero que hayas cogido el concepto. Espero que participes en el reto. Y nada, recuerda, si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Practica, practica, practica hasta convertirlo en un acto instintivo. Y sobre todo, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí. Un día más, en este, mi canal de fotografía callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.